Estas son las ciudades más seguras de Guatemala, en el puesto número 5 tenemos a San Pedro la Laguna, que es otra de las ciudades que se encuentra a la orilla del lago de Atitlán, esta localidad es muy famosa por sus hermosos paisajes naturales. En el puesto número 4 tenemos a la ciudad de Chichicastenango, ubicada en el departamento del Quiché, a unos 140 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala, es muy conocida por su mercado tradicional. En el puesto número 3 tenemos a la ciudad de Flores, que es la cabecera departamental de Petén, y es la entrada a uno de los parques mayas más importantes como Loestical. En el puesto número 2 tenemos a la antigua Guatemala, ubicada en el departamento de Zacatepeques, es la ciudad colonial más importante de Centroamérica y una de las más visitadas en todo Guatemala. Y en el puesto número 1 tenemos a Quetzaltenango, también conocida como Xela, esta ciudad posee el título de ser la ciudad más segura de todo Guatemala.